... prácticamente. Ajá, pero soy igual. ... Para Mateo ese canto Al lado Sábado grillo Lele sonando Quizá en el sueño Te oí tocando De frente al mar El tiempo pasando ... ... ... ... ... ... ... Maseo de cosas Haciéndolo todo En cada verso Te escucho amando Y aunque en mi llama Vos vas brillando Pagando solo Canción flotando Uhhh 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 T włó Uhhh 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 Mantặp Y aunque estuvieras igual sería Seguir cantando tu melodía Esa que evocan los simples días Te lleva al lejo vos lo intuía Sobra la muerte que no lo es tanto Cuando renaces en cada canto Nunca te fuiste, seguiste tanto Si está más vivo que uno cuando No te fuiste, seguiste tanto Se vuelve loco Al dormir le coco Corre un poquito a boca Se vuelve loco Cantóme Se vuelve loco Se vuelve loco Se vuelve loco Se vuelve loco